...hasta el año 1903, partiendo desde la ciudad a conseguir puestos de músico en la isla de Tereno. En 1903 llega a Gala de Santa Roca, un director bienvenido que va a marcar la historia de la primera mitad del siglo pasado. Hablamos del apellido Batista. Don José Batista Martín, conocido históricamente como el Maestro Batista, era un hombre ágil de constitución y garante fuerte. Que llevaba a la banda para impartir la serie de música y dirigía la banda en el año 1903. En 1903, el Maestro Batista introdujo una nueva estrategia de la Iglesia, y ha vuelto a insistir en adaptar las constitucionales de las músicas de la Iglesia Igual, haciendo las constitucionales y los elementos para la zona de la Iglesia Igual. Con esta técnica, conseguía que la banda sonase con el mayor nivel posible en cada momento. Independientemente de si la banda contaba 15, 20 o 25 músicos. Debido a la conferencia que vamos a ir exactamente en verdad, existieron 3, 4 y hasta 5 versos diferentes, arregladas con el Maestro Batista, atendiendo los distintos momentos en los que la subducción fueron interpretadas. El Maestro Batista fue un hombre muy metodico. Le dedicaba a los españoles a escribir música y a veros de lectura. Las tardes, a impartir clases de música, a los educados. Y las últimas horas del día, a la realización del ensayo. Su trayectoria, en la banda de musicadera, abarca dos pueblos. Ya entre 1905 y 1909, se desplaza a su ciudad natal a Boca, debido a los problemas de salud de su mujer, trae el cuarto y su sexto hijo moro, nacido de Calderón. Sus hijos malos formaron, en la década de 1930 y hasta 1949, la famosa orquesta, el Maestro Batista. Y tres de sus hijos fueron componentes de la orquesta sinfónica de los maestro de la época. Hasta sus premios morados. El Maestro Batista murió, a los 75 años, en una véluga de calcet y perruina. Su entierro fue una verdadera manifestación del duelo en el pueblo. Su banda aceptó el evento y sonó como el superviviente. En total, el Maestro Batista estuvo frente a la banda aproximadamente 35 años, hasta 1943, años que fallece. Le sucede su ritmo a José Batista Falcón, conocido como Felipe Batista, destacado en un cocinador de música bailable que venía de dirigir la banda del tren, pasando a ocupar la tasa que dejó vaca ante sus padres tras su fallecimiento. La otra más cocina de don José Batista Falcón es los partos canales, cuya joven fue posteriormente crecería a la familia de don Isidro Medina. Estas partituras fueron recopiladas en el año 2015 por el doctor y desde entonces se han interpretado en varias ocasiones. Queremos hacer especial mención esta noche a José Monta García Balcón, nieto y sobrino del Maestro Batista, en su atleta dos años dirigente de la banda. Y la persona que en vida tiene mayor conocimiento de la historia de la banda. Va para él el mayor de nuestros reconocimientos. En 1944, llega a ocupar la plaza de director de la banda, don José, al supercuerpo. Maestro manchego y colegiente del Cuerpo Nacional de Directores, cuyo primer cometido fue intentar recuperar todos aquellos músicos que por diversos motivos habían abandonado. Ocuparía el puesto de director durante 15 años. En abril de 1951, el Maestro Albuquerque, permuta su puesto con el también director del Cuerpo Nacional, don Enrique Asensio Oluano, maestro editandino que desempeñaba su función en el municipio de Ión de los Nibus, Tenerife. Una vez de tanto curiosa y poco conocida, este maestro Asensio fue compositor de uno de los temas más conocidos de la banda de Beto, basándose en una melodía barrerada por la sonida de los armas y proveniente de esos interesados. Con este motivo musical, que valiéndose de los recursos y licencias que se tomaban los músicos a la hora de ejecutar obras federales, que les daban compuestas para definir para la militar y durante la celebración de la RAF, el Maestro Asensio impuso el Campeón, una de las naciones más reconocidas de la RAF como diseñó vecino. El Maestro Asensio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.